Para mi aliento, si un día te sientes sola, procura que tu cuerpo repita con mi nombre nuestros momentos ciertos. Si un día te sientes sola, rebusca el... Bueno, señores, ay, Padre Celestial, por esto fue fuerte, esta selección de Jonathan. Bueno, yo tengo un amigo aquí que él puede que dé sus amargaditas con esta canción, pero de lo que le aseguro es que está sobrado de swing. Tito Swing con nosotros en Arte y Medio. Papá, bienvenido. Gracias, buenas tardes. Chóquela ahí, ¿todo bien? Todo bien, gracias a Dios. Excelente. Estás presentando Brindemos. Sí, ese es el nuevo sencillo. Es una adaptación de un tema de Anuel y Ozuna, que ha funcionado muy bien en la calle. Eso es lo que estamos trabajando. Lo íbamos a parar y dijimos, no, vamos a hacer kilómetros a diciembre para que dé bien. Y no me quejo, hemos venido de nuevo como el ave fénix. Muy bien. Sí, lo he escuchado que ha sonado con mucha insistencia en la radio y no ha sonado. Y el público está ahí que no se dobla cuando es de uno. Vean acá, entonces ahora se está poniendo en boga traer los temas urbanos al merengue. Hay que hacer lo que funciona. Ok. Si eso funciona, hay que hacerlo. Porque vamos a poner, uno graba muchísimos temas y si no pasa nada con esos temas y tú grabas, y tú ves que algo está funcionando, tú tienes que meterte por ahí porque esa es la vuelta, para buscar dinero. Hay que hacer lo que funciona. ¿Te mantienes en tu misma esencia musical? ¿Cómo es el malo cueto? Tú sabes, hemos madurado. ¿Has madurado? Hemos madurado bastante. Tú sabes que los tropezones ya se levantan los pies. Ok. Yo le doy muchas gracias a Dios, ya tenemos 10 años de carrera, aunque hubo una pausa que no es un misterio para nadie. Claro. Pero la música no se trata de llegar. No por ti, no por situaciones tuyas, sino por una situación de contrato. De contrato que no. Ajenos a tu voluntad que te hizo permanecer alejado de tu proyecto musical. Eso es así, pero es como te digo, esto no es llegar e irte, esto es llegar y quedarte. Y yo gracias a Dios he seguido trabajando, mantengo a mi familia de la música. No he pegado en el tope, eso no lo he logrado nunca un artista, mantenerse todo el tiempo pegado. Siempre baja, pero lo importante es mantenerse. Estamos puestos para hacer música. Tito, ¿hay para ti un resurgir del merengue de calle, del merengue de mambo, del merengue urbano? Es que el merengue de calle nunca ha caído. Ok. Lo que pasa es que todo tiene su tiempo. Es igual que el merengue del 80 no va a caer nunca porque eso tiene su público. Nosotros hacemos música dirigida a un público que es el que no consume. Y ya el que no lo consume, si lo oye por ahí y le gusta, bienvenido sea. Pero el merengue de calle no cesa porque siempre nos mantenemos trabajando. Lo que se llama sujeto, Omega, Tito Swing, Alajaza, El Pequeño, somos un grupo y siempre estamos tocando. Ok. ¿Por qué, como te digo? ¿Pero ahora sí hay unidad entre ustedes? Yo soy una gente que no llevo demas con ninguno de ellos. Para mí yo los veo como mis compañeros. Quizás no se han dado colaboraciones. Yo mismo estoy incitando a eso, a que nos unamos por el público, por el género. Pero no, ya esos tiempos de chisme y eso, ya eso pasó. Ahora estamos concentrados en lo que es el público y haciendo música para el público. No una tiradera para que fulano se identifique, no estamos en eso. Muy bien, muy bien. Entonces, ¿viene por ahí una gira por Estados Unidos? Sí, allá en febrero estamos de la mano de mi hermano Ulloa, producción. Estamos trabajando aquí, pero sabe que viene un diciembre picante. Sí, sí. Que pinta encendido para el merengue. Ya la agenda de Tito Swing va bastante bien, gracias a Dios. Todavía activo la gente. Por ahí están los números en pantalla, pienso. Estamos activos para sus fiestas y saben que no hay desperdicio porque es un solo juguidero. Excelente. Mira, yo quiero que tú me expliques algo porque lo escuché con detención el tema. ¿Y cuáles son los cuadrados por lo que tú estás brindando en ese tema? ¿Cómo te digo? Mira, tú sabes que eso no va con mi personalidad. Porque si tú te pones a escuchar todos mis temas, yo nunca incito a la violencia, yo nunca incito a lo mal hecho, tú sabes. Pero ya cuando tú tomas un tema de otro artista, tú tienes que tener cuenta si tú le cambias la letra porque tú no sabes la reacción de ese compositor. Ok. Entonces, es mejor a veces no grabarlo. Pero yo tomé la decisión de grabarlo porque era un tema nuevo, estaba funcionando en un gran público, mucho vio en YouTube. Yo dije, vamos a tirar eso por ahí porque eso puede venir con colores diferentes. Lo hicimos con un buen arreglo de un buen director como lo es Pedro Valdés. Y seguimos, pero eso no es una palabra como que... No, no. Está buena la observación. Yo no te pregunté por si acaso que lo interpreté incorrectamente. Está buena la observación porque si supieras que cuando canto el tema, en ese pedacito, me siento incómodo. Pero ya la gente lo canta así. ¿Te entiendes? Pero de mi parte, eso no incito a nadie, que haga lo mal hecho, es lo contrario. Siempre hay que hacer el bien, sin mirar a quién y saber que la gloria de Dios, Dios siempre nos mira desde arriba. Dios no se le habla mentira porque Él todo lo ve y lo escucha. Es así, es así. Bienvenido nuevamente a este espacio. No se distancie tanto, por favor, regrese pronto con nuevos éxitos. Venimos con la pila puesta ahora, vienen sacos de temas. Si no se pega uno, se pega otro. Y si ese no se pegó, también se puede pegar otro. Bueno, estamos 100% en trabajo y volvió Tito Sui nativo. Como debe ser, volvió Tito Sui, mi gente, y estuvo aquí con nosotros en Arte y Medio. Gracias, gracias por compartir con nosotros. Gracias a ti por la invitación. Le voy a una pausa comercial y retornamos en breve. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!